Bueno pues, este, ahorita ya nos vamos ya, lo que es casi para la plaza, pero fíjense que quiero ponerles un audio, que me llegó ahora, que me hizo pues un poco llorar, y pues, ya les voy a poner, oigan, peren. Como esta gente hizo, por lo que le ha pasado a Telín, yo sé que te junte mal, pero hay que tener paciencia para todo, no te vayas a, no te vayas a, no te vayas a pegar los cambios de alineo, y, oigan, porque no es bueno, ya él ahí, ahí lo tiene, oigan, porque no es bueno, ya él ahí, ahí lo tiene. Y yo hasta hoy en la mañana que me di cuenta, hoy en la mañana me di cuenta yo, y, no sé si hoy estás allá, en el hospital, o sale afuera, o no sé, pues, pero, hay que tener paciencia para todo, y, no es de dejarse ir en las cosas así, porque no es bueno, y, es cierto que uno siente a las personas bastante, pero, yo, yo le pido a Dios bastante que se recupere, y, 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 sella como sella él, tiene que, tiene que recuperarse, y, no, a la primera yo salgo bien, y, y, son cosas que, son cosas que, son cosas que a uno le pueden, le llegan, pues, y, entonces, yo, es lo que quiero yo, que, es lo que quiero yo, que, es lo que quiero yo, que, que te junte bien, por uno, ahí, yo sé que te junte mal un palito, porque, porque es buen amigo, y, y, nunca te faltó respeto a vos, ni a mí, a mí, a mí me regalaba, pero yo, como le daba, pues, no, yo, yo, yo sé lo que, lo que es esa cosa, y, no, y, son cosas, y son cosas, y son cosas que, uno tiene que ver, ay, yo me alegro, porque te, te diste cuenta, luego, yo, en la mañana me di cuenta, pero, yo, yo, en la mañana me di cuenta de eso, porque, porque a mí me dijeron aquí, aquí, me dijeron, yo no había nada, y nada, nada, había yo de eso, y, tal vez, todo, la, Marisol entró allá, con el niño de ella, a pagar consulta, y a Rosario, y ahí vio a la, la muchacha, dice, ella, ella, dice, que lo vio de aquí de en medio, dice, porque la Marisol aquí está conmigo, y ella me estaba preguntando, y, y de que, de que ella lo vio en medio, dice, entonces, ella, ella estuvo practicando con la, con la, con la, con la muchacha, porque lo vendaba a él, pues, con la muchacha, que lo vendaba a él, y, por eso, por, lo que le querían robar, dice ella, que le dijo, por eso, y él se metió, porque fue, gracias a Dios, que no la dejó perder a ella, también, va, pero, todo, tiene que suceder, pero, gracias a Dios, que estamos, estamos, estamos pendientes, todos, porque, si yo dejaron entrar, y algo sale, yo fuera, pero, no dejan entrar a nadie, y, solo la familia, la que puede entrar, y, de ahí, nosotros, nos vemos, pero, ahí vamos a ver, como hacemos, para, para, para estar aquí, en contacto, en contacto, con todos, cuando ves, si cuidas, y que Dios te bendiga, por lo que estás haciendo, y, el Señor, te tiene un, te tiene un proceso, a vos también, de que, por lo que estás haciendo, ahí vas a ver, son cosas que uno tiene que hacer, y, así como vos sos, una youtubera, tenés que andar viendo, o sea, tenés que andar viendo, las cosas esas, y, eso, y, yo te felicito, te felicito bastante, y, te quiero bastante, porque, vaya, no cualquiera lo hace, así que, ahí estamos, y, pues, cuídate, que Dios te bendiga. Y, ese fue, el audio que me mandó, este, don Elmer, si, el dulcero, no sé si lo escucharon bien, o no, pero, él me dice, pues, que, él no quiere, que vaya a caer, como en depresión, porque, él sabe, o sea, don Elmer sabe, igual, las personas que ven, que ven mis videos, saben que, y, ahí, como me lo han puesto, en unos comentarios, me han dicho, de que, pues, se ponían a reír, con las locuras que él hablaba, y todo eso, y, gracias a Dios, en el canal, en el video que yo hice, muchas personas, pues, han ofrecido orar por él, yo se los agradezco, de corazón, porque, pues, me comentaron, que en otro canal, lo único que él había recibido, habían sido malos comentarios, a pesar de lo que le había pasado, gracias a Dios, en mi canal, pues, tengo gente que tiene un corazón muy noble, y, pues, ellos han decidido orar por Tilín, imagínense, o sea, es, es algo bonito, porque, yo lo hice, para que ustedes se den cuenta, y, para pedir, que oren por él, aunque, Dios, quien tiene la última palabra, no nosotros, nosotros, lo único que podemos hacer, es orar, y pedirle a Dios, pues, que lo saque de esto, que le está pasando, también, me cuenta, ahí, en el audio, que, escucharon, que, ahí, andaba Marisol con el niño, pasando consulta en el hospital, y que, ahí, encontraron a Roxy, y que Roxy, les comentó, que había sido, pues, porque les quisieron robar, creo que, ya, ustedes, ya, lo escucharon en otros canales, y todo eso, entonces, dicen, que la que ha estado, ahí, pendiente de Roxy, yo, no sé, si será cierto, o no, no sé, pero dicen, que ella es la que ha estado, ahí, pendiente, que es la que, se está quedando, ahí, la que, pues, está, ahí, por cualquier cosa que digan, dicen, que ahora, le iban a hacer, le van a hacer la operación, o ya se lo hicieron, dicen, que ahora, porque, como él andaba intoxicado de, mucho alcohol, entonces, pues, por eso, no se lo hayan podido hacer, se supone que, ahora, no sé si ya se lo hicieron, como digo, se la estarán haciendo, o ya se la, o se la van a hacer, o no sé, algo así, pero, este, eso es lo que me estaban a mí comentando, la verdad es que, seamos empáticos, en estos momentos de crisis, créanme que, a veces, uno, a veces, no puede decir, no, pero es que se va, la que no sé qué, la que no sé cuándo, pero es un ser humano, es un ser humano, y, como tal, se merece el respeto, no debemos, por qué, ponernos a, a ver solo lo malo, sino que, pues, hay que ver lo bueno, también, él, quieras o no, pues, conmigo, él siempre fue buena persona, cuando yo pude, lo ayudé, incluso, él se ponía a molestar, que me decía, yo voy a ir a su negocio, me decía, voy a ir a ver que me compre Luis de Alba Bolsa, me decía, y a veces, hasta yo lo mandaba una vez, hasta me mandaron cinco dólares con él, le digo, pídale ahí que me mande cinco dólares, y él se los pidió, y él me los dio, entonces, y la cuestión está que, como yo les digo, hay que, pues, ponernos la mano en el corazón, y pensar, pues, que, así como él está pasando una dura situación, Dios no quiera, a algunos de nosotros, pues, también, le toca vivir algo así, pues, también vamos a necesitar del prójimo, ya sea por medio de una oración, o de lo que, pues, Dios quiera poner, ¿verdad? Una suscriptora, me estaba pidiendo, que hiciera este video, donde, bueno, que hiciera un video, pero yo lo quiero hacer acá mismo, para hacer uno solo, donde ella me decía, que por qué no, yo no decía, pues, que el que quisiera colaborar, pues, que, que lo hiciera, miren, yo digo, no es obligación, no es obligación, pero con una oración, se puede ayudar, y también, si ustedes, pues, quieren ayudar económicamente, lo pueden hacer, ya sea por mi canal, o por el canal que ustedes quieran, hacérselo llegar, ya sea, pues, a Yuli, a mi persona, o, o, pues, como les digo, a los otros canales, ¿verdad? para ayudar a Tilín, entonces, este, sería bueno, pues, porque yo, independientemente de sea como sea, el dinero se va a ocupar, ya sea, si él sale, pues, si él la libra, y que esperemos que así sea, pues, con cuestiones de medicamentos, alimentación, y todo eso, ¿verdad? Y si no, pues, ustedes saben que cuando, pues, en la peor de las circunstancias, él llegase a fallecer, pues, también se va a necesitar, para los gastos, y todo eso, entonces, yo les espero de todo corazón, que no sean, pues, que no tengan una mala noticia, sino que al contrario, pues, que yo estoy positiva, y al igual que muchas personas, que están orando y todo, pues, que están pidiendo que Tilín se recupere, entonces, yo siento, pues, que, que como que hay una esperanza, ¿verdad? Entonces, yo soy positiva, y espero de todo corazón, que todo salga bien, y que él se recupere pronto, y salga de ahí, entonces, si usted quiere enviar alguna ayudita para Yuli, para que ella tenga, pues, para algún gasto de su papá, puede hacerlo, como lo digo, ya sea por medio del canal de nosotros, por medio del canal que usted quiera, puede hacerlo, eso no es obligación que lo haga tampoco, sino que es como para ayudarlo, yo lo estoy haciendo, por iniciativa de la suscriptora, porque ella me dice, que ella está dispuesta a ayudar, que ella va a mandar su granito de arena, y pues, que ella, pues, quisiera, pues, que, que se, ella me dice, hágalo, me dice así, yo estoy dispuesta a ayudar, guarde usted el dinero, me dice, para cuando ya se necesite, me dice, pues, se le puede entregarme, entonces, yo no lo hago obligación que lo hagan conmigo, sino que ustedes pueden hacerlo con el canal que usted quiera, si usted le quiere mandar a otro canal, y decirle, téngalo ahí, por cualquier cosa que necesite, está bien, no hay problema, o sea, yo lo estoy haciendo, a petición de la suscriptora, entonces, este, eso es lo que yo les quería decir, les quería enseñar ese audio, me sacó unas lágrimas, porque la verdad es que, el dulcero sabe, cómo teníamos la amistad con, con Tielín, así que, pues, yo espero, todo corazón, que todo salga bien, ya casi me voy para la plaza, tengo que ir a entregar unas entregas ahí, a Martita, a Niña Hilda, a Shakira, y, a, y, a, no me acuerdo quién es más, pero tengo que entregarle a cinco personitas, así que, espero, pues, que sigan orando por Tielín, cuídense mucho, bendiciones, y que, pues, sea Dios quien nos saque, de esta horrible situación, así que, nos vemos en la próxima, bendiciones, cuídense.